San Filippo en el móvil. ¿Qué pasa, San Filippo? ¿Cómo estamos? Buen día, Babi. Saludos para vos y para todos. Bueno, estamos aquí en Avellaneda. Se están cumpliendo 17 años de lo que se ha denominado la masacre de Avellaneda. Recordarás la muerte de Darío y Santillán, justamente Maximilio Costecchi y Darío Santillán. Aquí hay una fuerte concentración de movimientos sociales, el Polo Obrero, la Niva Alverón, obviamente el Frente de Organizaciones en Lucha y el Frente de Darío Santillán. La intención de ellos que están concentrando en este momento en la Avenida Hipólito y Tigoyen al 300 es avanzar hacia el Puente Poirredón, pero se encuentran con un doble problema. Por un lado, la Avenida Hipólito y Tigoyen se encuentra en este momento totalmente cortada con la valla. Ahora, te hago una pregunta. Sí. Ir todos los años ahí, ¿qué viene a ser? ¿Una conmemoración o una protesta? Porque de protesta no sé por qué. Y conmemoración porque murieron. Bueno, habría que ir a donde están enterrados. Recién vos dijiste... Bueno, más temprano hablamos con Alberto Santillán, el papá justamente de Darío. Y él lo que nos decía es, a 17 años seguimos exigiendo justicia. Y un dato que no es menor, lo que ellos plantean es que ninguno de los políticos que estuvo involucrado en funciones en aquel momento, hace 17 años, hoy pueda ser candidato a nada. ¿Lo tenés al señor por ahí? No, en este momento no, y te cuento por qué. Están negociando justamente con efectivos, con el jefe de la Policía Federal que está aquí a cargo de este operativo, el poder pasar. Pero el tema es que está totalmente vallado por la superpallada, lo que se conoció como la vallada. Ahora, la nota, ¿sabés cuál sería acá más que que se junte gente? La nota serían los nombres de los políticos que denuncian. Exacto, lo que estaba pensando yo. Bueno, yo estaba mencionando a Felipe Solá. ¿Eh? Hola. Entre ellos están mencionando a Felipe Solá, porque concretamente lo que están denunciando es que Felipe Solá ha planteado que en su gobierno no hubo muertos, y sin embargo ellos obviamente están recordando a Darío Santillán y a Marcos. Y tenían que recordar a Eduardo Dualde también. Por supuesto también lo están mencionando a Dualde. Porque yo creo que llegó el momento que estés de un lado o del otro de la baranda, hay que mencionar los nombres de los culpables. Entonces cuando se dice los políticos, nombrarlos todos, radicales, todo, hay que nombrarlos. Y que nunca más se puedan presentar en una lista, está muy bien lo que dice el hombre. Yo lo apoyo completamente. Si a mí me matan a un hijo, quiero saber quiénes fueron, dónde fueron, que nunca más tengan derecho a aparecer en nada, porque aparecen con un orgullo hablando, que parecen que son un pedo del papa. Y está más sucio que una papa. Entonces realmente tiene razón el papa de Santillán. Correcto. Ahora, el tema es, lo que se está negociando en este momento, es poder acceder al puente para poder hacer este acción central. Pero desde ya te digo, esto va a ser imposible. La verdad que se ha brindado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, es no se accede al puente. Está cortado tanto la subida de Politerioyen como la de la avenida Mitre. Con lo cual, esto es imposible, porque, insisto, desde la avenida Hipólito y Tigoyen, está la valla hidráulica de Gendarmería Nacional, fuerte presencia de Policía Federal Argentina. Sobre Mitre se encuentra la Guardia de Infantería de Prefectura Naval Argentina, con lo cual tienen totalmente cortados los accesos a este puente. Yo creo que a esta altura de la Soare habría que leer por un canal de televisión los nombres de los responsables para el padre y terminar con el acto que no lleva a nada, porque es nada más que cagarle la vida a los que van a laburar. Pero sí hacer un epitafio donde diga, estos son los responsables de la muerte de mi hijo y vamos a apoyarlo todo el país seguramente. Bueno, es la lista. La intención es leer justamente en el documento los nombres... Sí, bueno, pero todos los canales que andan alcahueteándole a los políticos podrían darle un canal de televisión, un estudio, para que el padre de este chico o estos chicos lean públicamente y para todo el país el nombre de los responsables y terminemos de ocultar criminales y sinvergüenza. Porque el único que está dando los nombres justamente somos nosotros, a través tuyo. Todo lo demás no te dice los nombres, ¿te das cuenta? Bueno, te mando un abrazo, gracias San Filipo por estar ahí, un abrazo fuerte.